¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá Maravilla Paes, caminando por una de las calles principales de Manly, precisamente en la Sydney Road. Así se llama esta calle, de doble mano, como se verá ahí al costado. Bueno, básicamente en la tarde de hoy, estamos hablando de las 4 y media de la tarde de acá, del día sábado. 2 y media de la tarde, 2 y media de la mañana en Argentina. Muy bien, casas así de tablas de surf, a diestra y a siniestra chicos. Bueno, acá o hasta por este lado también, casas de tablas de surf, pero como loco, lo que quieras. Como yo no sé mucho de surfear, la verdad, mucha idea no tengo, nunca lo hice de hecho. No me voy a detener en algo que no tengo ni idea. La playita, a una cuadra ahí, ahí está la playa. Bueno, aunque no lo crean, a esta hora hay gente que ya está pensando en venir a cenar acá por estos lares. Sí, a cenar, a esta hora. Es muy normal que la gente cene temprano, 6, 6 y media de la tarde. Así que en una hora y pico ya la gente ya se va llegando a estos restaurantes, tiendas, etcétera, para cenar. Y algunos ya almorzando, ¿no? Que han llegado tarde. La mayoría de los latinos, obviamente nosotros cenamos tipo 9, 10, hasta las 11 de la noche, es normal. Pero para ellos acá no. Nada, simplemente hablando de cosas que uno puede hacer acá, como dice el título de este video. ¿Qué cosas se pueden traer de Argentina? Voy a hablar de Argentina porque es puntualmente de donde yo vine, de donde salí, para Australia, ¿sí? ¿Con qué sentido, con qué propósito de llegar y hacer un par de dólares con moneda local, ¿sí? Así que, bueno. Mirá, mientras voy caminando me van surgiendo cositas para mostrar. Acá, la nafta, sale esto, 214 dólares el litro de nafta y el diésel, 228 y 239,90. En esta estación de servicio. Pero los precios varían muy poquitito de una de la otra. Y cabe también destacar de que acá no hay playero, no hay operario de playa, sino que cada uno viene, deja su auto y se carga. Cada uno se carga y una vez que ya cargó, va adentro a abonar con tarjeta de crédito o en efectivo. ¿Sí? Bien, bueno, vamos al tema que no... Cómo te gusta hablar, maravilla, dirán. Bueno, sí, pero bueno, voy conociendo con ustedes las diferentes cositas que tiene este país en los 4 o 5 días que llevo en Australia. Bien. ¿Qué traje puntualmente? Traje dos fernets grandes, dos fernets grandes de 750 y tenés permitido hasta dos litros y medio. ¿Sí? Hasta dos litros y medio tenés permitido traer bebidas sin pagar penalidad, sin pagar multa. ¿Sí? Así que como trae 750 más 750 es litro y medio, más 750 es dos litros, 250 centímetros cúbicos. Hasta tres fernets podés traer sin ningún problema porque, como te digo, hasta dos litros y medio te permiten. Después de eso ya tenés que declararlo y si supera ampliamente eso, pagar el exceso, una multa. ¿Sí? Una penalidad. Consejo, recién llevo un ítem que podés traer. Traigas lo que traigas, si vos sabés que estás en duda, declará. Decí, sí estoy llevando tal cosa, sí tengo esto, sí tengo aquello. Porque la idea es que vos declares. A ver qué dice acá. Esto es para cualquier persona que pase por acá y se la quiera llevar. Bueno, han adornado muy bien acá con Halloween. Esto así, ¿la ves mala la silla? ¿Está mala la silla o no? ¿Qué onda? La tacita también. Cuchara. Si así la cuchara no me quiero imaginar cómo es el plato. Che, no están mal las sillas, ¿no? No están mal. Esta la regalan. Esta la gente la saca para que se lo lleven. Esto es muy normal también acá. ¿Ves el autito? Qué bonito que está. Mira. Muy lindo. Y obviamente que acá se conduce por el lado derecho. Por eso vas a encontrar que todos los vehículos, obviamente, tienen el volante por el lado derecho. ¿Cómo me voy dispersando? Perdón, ya sabés que me estoy dispersando. Listo, ya está. Prometo que llego a la esquina y digo todo. Dos fernet traje, se puede. Ningún problema. Traje hierba mate. Argentino, típico. Hierba mate. Traje seis paquetes de medio kilo. Es decir, hasta tres kilos podés traer sin ningún problema. Seis paquetes. De los cuales ya le vendí a otros argentinos varias de esas hierbas. También traje cigarrillos. Con los cigarrillos pasa una cuestión. No te dejan pasar, no te dejan pasar más de 25 cigarrillos. Yo dije, bueno, 25 paquetes. No, no. 25 unidades. O sea que podés traer un paquete, una etiqueta de 20 y 5 puchos más. Hasta 25. Si no, ya tenés que declararlo. Declarás. ¿Sí? Yo me traje 16 paquetes de cigarrillos. 16 etiquetas. Y cuando declaré que traía más de 25 unidades. Me hicieron abrir la valija. Y se dejaron 10 paquetes. Y me dejaron pasar solamente 6. De los cuales ya vendí algunos también. Así que bueno, traje eso. Entonces, ferné. Ya saben. Hasta dos litros y medio de cigarrillos. Hasta 25 unidades. Y después, ¿qué más? Hierba. No me dijeron nada de las hierbas. Las pude entrar sin ningún problema. Traje chocolinas. Que para los que son argentinos saben que es una galleta de chocolate justamente. Que se hace ese postre tan rico, tan delicioso. La chocotorta. Bueno. Así que la pude traer sin ningún problema. Eso no hubo ningún drama. Traje 3 paquetes. Cero drama. Que no las vendí todavía. Ya las voy a vender. Después traje algo de zafirus. Sabrán ustedes que nosotros con Doña Titina, mi señora, vendemos en Argentina. Vendemos en Argentina todo lo que es zafirus. Son los aromatizantes para ambiente y para prenda. Bueno. De esos traje. Traje 8. Traje 4 latas y 4 textiles. Que son esos los del gatillito. Todavía no he vendido ninguno. Me parece que fue la peor idea haber traído de acá. Porque obviamente que la gente no lo conoce. Obvio. Pero yo digo, bueno, algún argentino que sí quiera. Entonces va a querer comprarme. Y no me ha comprado nadie todavía. No quiere decir que no lo vaya a vender. Pero bueno. Si vos sabés de algo. Si vos sabés de algo. Que puedan llegar a querer comprarte con patriotas tuyos. Gente de tu zona. Gente de tu país. O gente de tu vecino. Esto en Australia no lo voy a conseguir. O no lo van a conseguir. Entonces llevo para vender. Que está bueno porque vos llegás y te haces una diferencia con plata local. Es decir. Invertís en. Como fue mi caso. Invertí en dos fernés. Que me gasté 2.800 pesos argentinos. Y acá cada uno lo vendía a 50 dólares. Australianos. Entonces. 50 dólares australianos. Son 10.000 pesos. Y yo invertí en un ferné. Y yo invertí 2.800. Y si vendo los dos. Me gano 20.000. O sea. Si los sacás en peso. Si pesificás. Te conviene por donde lo mires. Te conviene por donde lo veas. Es un golazo poder traerse productos. Es normal. Es legal. No pasa nada. Pero si te excedés de algo que vos sabés que es mucha cantidad. Deberías declararlo. Mi consejo es declararlo. En mi caso. Yo declaré lo de los cigarrillos. Y me retuvieron 10 etiquetas. Si no hubiese declarado. Seguramente pasaba de largo. Y lo estuviera vendiendo ahora. Pero. Si. No declaraba. Y me tocaba así al azar el control. Y me agarraban con más de 25 paquetes. No solo que me lo iban a retener a todos los paquetes. Sino que iba a tener que pagar una multa. Que suele ser. Literal. Aunque ustedes no lo crean. Suele ser aproximadamente de. Mil. Mil quinientos dólares. La multa. Entonces imagínate llegar a un país. Que para nosotros es todo caro. Y encima que te puedan retener cosas. No está bueno. Así que. Tengan esa precaución. Ya saben. Entonces. Fernet se puede traer. Si. Hasta dos o tres botellas máximo. Se puede traer hierba. Si. Puedes traer un par de kilos. Como si nada. Cigarrillos. No más de 25. Chocolinas. Ningún problema. Ah. Y traje dulce de leche. Traje tres dulces de leche de medio kilo. Que ya los vendí. Así que. Son pequeños puchitos. Que uno va invirtiendo. Y que cuando llega acá. Los vende. Y pasa al frente. Dicho esto y lo otro. He cumplido con que cosas se pueden traer. Se pueden traer muchas cosas más. Pero es lo que yo traje. Es mi experiencia. Así que nada. Era contárselos. Estoy conociendo. Recién estoy saliendo. Estoy recién. Intentando conocer un poquito de Manly. Manly Beach. Acá donde estoy. Con lugares así. Bien. Bien verdes. Bien hermosos. Muy bonitos. Así que nada. Ya saben que puede entrar y que no. Y algo más de precios. Miren. Les decía. 172 dólares. Y después está la otra como más copada. 174. Después la otra que más copada. Tiene 98 voltas. No sería. 197. Y la diésel en 235 pesos. Diferente de estaciones de servicio. Y como les decía recién. Cada uno viene. Se carga. E ingresa. En este caso. Paga acá adentro con tarjeta de crédito. O de débito. Todo conduce del lado derecho. Como ya saben. Y un taxi. Te querés tomar un taxi. En el estado de New South Wales. New South Wales. Bueno. New South Wales. Es así. Como este taxi. Manly Warry Pit World. Ejecutivo. New South Wales. Como un New South Wales chicos. Perdón. Mi inglés malísimo. El que no lo sabe. Ya se está dando cuenta. En este preciso momento. Hermosa tarde. Me estoy dirigiendo a comprar ciertas cositas. Que me dijeron que están muy pero muy baratas. En un mall. En un supermercado muy grande. Que se llama Kmart. Así que estoy dirigiéndome hacia allá. ¿Sí? Autos así como este. Es muy normal verlo. Muy normal. Este que es un Mercedes Benz. Copado. Está bueno. Los colectivos chicos de Manly. Son así. Conductor del lado derecho. Y van así. Nada. Hay 10.000 cosas para mostrarles. Hay mucho video. Mucha idea. Para poder hacer. Nada nuevo debajo del sol. Como dice el dicho. No es que voy a inventar un video nuevo. Todo el mundo cuando llega a un lugar. ¿Qué muestra? Los precios. Los lugares. Los horarios. En este caso el video fue especialmente de qué se puede traer y qué no se puede traer. Pero ya que estoy caminando rumbo a este supermercado. Que también estaría bueno hacer un video para contarles acerca de los precios. Y cómo son las cuestiones económicas por estas lares del mundo. Se lo estaré contando en un próximo video. Nada. Demasiado. Me excedí. Ya sé. Mil disculpas. Ya saben qué traer. Qué no traer. Y cualquier cosa. Ahí comentan. Que para mí va a estar buenísimo. Un comentario. Un me gusta. Un no me gusta. Un Jorge. Chegue cualquiera al video. O chegue qué bueno que está. Lo que sea. Me acabo de enamorar de este auto. No sé si les pasa lo mismo. Me gustan mucho los autos antiguos. Está muy bonito. No sé qué marca será. Esa es la patente. N-S-W. Y es el web. Qué bonito que se ve. Se ve muy bonito. Qué marca es. Solo Dios lo sabe. Y si alguno lo sabe. Que me lo diga. Nada. Desde acá. Desde Manly. En mi segundo video. Desde Australia. Los saludos. Han visto un poquito de todo. Vieron el auto. Vieron cómo se carga nafta. Vieron cuánto sale. Vieron que la gente regala cosas en la calle. Así. Muebles, etc. Y ya saben qué traer y qué no traer. Nos vemos. Chau. Y ya saben qué traer y 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 qué traer.